He estado viendo esta película durante toda mi vida, aunque nunca hasta el final. Casi habría podido decir, ¡Esta película es mi vida! Su madre la llevó por primera vez al cine cuando ella tenía tres o cuatro años. Era su recuerdo más temprano. ¡Qué emocionante! Habían ido al Teatro Egipcio de Grauman, situado en Hollywood Boulevard. Aún faltaban años para que entendiera siquiera los rudimentos de una historia cinematográfica. Sin embargo, se quedó fascinada por el movimiento, el incesante, ondulante, fluido movimiento en la gran pantalla que se alzaba ante ella. Todavía era incapaz de pensar, este es el mismísimo universo sobre el cual se proyectan innumerables e indescriptibles formas de vida. ¿Cuántas veces en su niñez y adolescencia perdidas volvería con añoranza a esta película, reconociéndola de inmediato a pesar de la diversidad de títulos y actores? Porque siempre aparecían la bella princesa y el príncipe encantado. Una sucesión de complicados acontecimientos los reunía, los separaba, los reunía otra vez y los separaba nuevamente, hasta que cuando la película se acercaba a su fin y la música subía de volumen, se fundían en un apasionado abrazo. Aunque no siempre feliz, era imposible predecirlo, porque a veces uno de los dos aparecía arrodillado junto al lecho de muerte del otro y anunciaba el fin con un beso. Incluso si él, o ella, sobrevivía a su amado, uno sabía que su vida había perdido el sentido. Porque la vida no tiene ningún sentido fuera de la historia cinematográfica. Y no hay historia cinematográfica fuera del oscuro cine. Pero qué intrigante no ver nunca el final de la película. Porque siempre pasaba algo. Había una conmoción en el cine y las luces se encendían. La alarma de incendios, aunque no había fuego, o sí, en cierta ocasión habría jurado que olía a humo. Sonaba con estridencia y ordenaban al público que se retirara, o ella llegaba tarde a una cita y tenía que marcharse, o se quedaba dormida en la butaca, se perdía el final, y despertaba deslumbrada por las luces cuando la gente se levantaba ya a su alrededor. ¿Ha terminado? Pero, ¿cómo puede haber terminado? Sin embargo, incluso de adulta, siguió buscando la película, entrando en cines de barrios oscuros o de ciudades desconocidas. Dado que padecía insomnio, compraría una entrada para la sesión de medianoche, o quizá fuera la primera del día a última hora de la mañana. No intentaba evadirse, aunque últimamente su vida se había vuelto desconcertante, como suele ser la vida de adulto para todos los que la viven, sino crear un paréntesis dentro de esa vida, deteniendo el tiempo como haría un niño con las agujas del reloj. Por la fuerza. Entrando en el oscuro cine, que a veces olía a palomitas rancias, a gomina de desconocidos, a desinfectante, emocionada como una niña pequeña que alza la vista para ver en la pantalla, ¡ay, de nuevo, una vez más! A la preciosa rubia que no parece envejecer, envuelta en carnes como cualquier mujer, y sin embargo elegante como ninguna, con un intenso resplandor brillando no solo en sus ojos luminosos, sino también en su piel. Porque mi piel es mi alma. No existe otra alma. Ven en mí la promesa de la dicha humana. Ella, que entra en el cine, escoge una butaca en una fila cercana a la pantalla. Se entrega sin vacilar a la película que se le antoja a un tiempo familiar y extraña, como el recuerdo imperfecto de un sueño. Los trajes, los peinados, las caras e incluso las voces de los actores cambian con los años, y ella recuerda, no con claridad sino en fragmentos, sus emociones perdidas, la soledad de su propia infancia, aliviada solo en parte por la gran pantalla. Otro mundo donde vivir. ¿Dónde? Y cierta vez, un día, se da cuenta de que la bella princesa, que es hermosa porque es hermosa y porque es la bella princesa, es condenada a buscar la confianza.